Mujer En penumbra vive ese preciado ser Por no poder decir, soltar su voz al viento Tratar de resistir, sin perder el aliento Sin parar ni un momento Siglos abajando, dando amor, a veces no reír Sin lugar en el tiempo, donde queremos ir Los mayos del universo, escribamos de otro verso Mujer, te canto a este himno, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo está Mujer, te canto a este himno, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo está Yo estoy pa' acá, soy como un tren volado a cada lado Con un torso vocal Al darme cuenta y ver, donde han dejado tus, tuyos derechos Directo al hecho, abusos sexuales Explotación de edades, corrupciones sociales, criminales Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia Aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado Hay que seguir con fuerza y que todas Luce por lo amado, reivindicando a la mujer Progreso